en el Congreso de la República. Entonces yo voy a iniciar esta intervención primero precisando sobre la información o el motivo por el cual yo he intervenido en estas dos visitas que hemos hecho a la bocatoma que tiene Chavimoche en nuestra región. Primero que nada, dejar firme y claro que nosotros como congresistas, o particularmente quienes hablan, no tienen absolutamente nada en contra del proyecto Chavimoche. Lo he declarado así en medios de mi región, lo he declarado también así en medios de la región en libertad, puesto que es un proyecto que nosotros felicitamos y de alguna manera también admiramos, porque cuántos de los zancachinos quisiéramos que nuestro proyecto Chineca esté tan avanzado como ya lo está el proyecto Chavimoche. No existe de mi parte ningún conflicto, ninguna intención de quitarles el agua, imagínense. Eso sería ir en contra incluso de mis propios paisanos zancachinos, porque sabemos que muchísimos zancachinos trabajan en este proyecto. Entonces yo lamento mucho que personas que incluso están presentes el día de hoy y que escucharon mi intervención en la última reunión que tuvimos, si no me equivoco, fue el 6 de mayo, en la cual yo indiqué que iba a defender los derechos de los agricultores del Valle del Santa, más en ningún momento, indiqué, y eso es bueno que ustedes lo sepan, Diego y el colega Víctor, la intención de arrestarle a la cantidad que ya por acuerdo ustedes tienen del uso de las aguas del río Santa, o prohibirles el uso del agua. Imagínate, eso sería ir en contra de los intereses de nuestra nación, cuánta producción, cuánto trabajo se genera ahí, y cuántos ingresos para el país. Entonces quiero referirme sobre ese punto, de ninguna manera se está generando el conflicto. Yo creo, porque de su propio boca lo escuché, que me parece que hay intenciones de querer politizar este tema, situación con la que yo no estoy de acuerdo, porque no tiene por qué politizarse un tema que tiene una respuesta técnica, que debe tener una respuesta técnica. Y eso, ese es el motivo por el cual nosotros estamos aquí presentes, para hacerles conocer a ustedes. Bueno, démosle bienvenida en todo caso a la colega Kelly Porta Latino, que también es congresista de la región Ancash, y a los miembros de la Junta de Reyes.